El fichaje de Santiago Jiménez con el Feyenoord ya está listo. El delantero mexicano deja el Cruz Azul para cumplir su sueño europeo y llegará a los Países Bajos en las próximas horas. Marca Claro pudo saber que después de varios días de negociaciones, el cuadro neerlandés adquiere el 50% de Jiménez, con la posibilidad de comprar el resto. El futbolista se unirá a las filas del club y presentará exámenes médicos, mientras que su vínculo será por cuatro años. Ahora, tras haber llegado a un acuerdo y tras la documentación correspondiente, Santi Jiménez buscará ganarse un lugar en el conjunto de Rotterdam. De esta manera, Santi se suma a la larga lista de mexicanos que han militado en la Eri Divisie. A lo largo de la apertura 2022, el delantero consiguió cinco goles en cuatro partidos disputados. En total, deja el Cruz Azul con 20 tantos y 11 asistencias en 104 partidos, además del noveno título de la Liga MX. Jiménez también está en la pelea para hacerse de un lugar en la selección mexicana que jugará el Mundial de Qatar 2022. El joven de 21 años de edad sabe que un semestre fructuoso será clave para entrar en la lista de 26 seleccionados. Para más información, visita marcaclaro.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!